Muchas gracias, Presidenta. El prócer chiapaneco, doctor Belisario Domínguez, quien dejó para la memoria nacional, libres por la palabra libre, es recordado como todos los años, desde 1953, para el orgullo de Chiapas, con la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez. Y hoy hago pública mi propuesta a la Comisión del Senado de la República para que esta presea, para que esta medalla de honor se entregue a las trabajadoras y los trabajadores del sector salud que han ofrendado su servicio, su trabajo humanitario y siguen salvando vidas ante la pandemia del COVID-19. Reitero mi propuesta respetuosa al Senado de la República para que sean considerados en la entrega de la presea nacional Belisario Domínguez. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias.